En este vídeo te voy a mostrar cómo representar en un cuaderno Jupyter los resultados de un cálculo de estadística zonal. Esto forma parte de un ejercicio, el ejercicio número 1, denominado Google Earth Engine desde JupyterHub, que forma parte a su vez de la asignación práctica número 2 de datos geoespaciales para geomorfología aplicada de la asignatura de geomorfología, licenciatura en geografía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En vídeos anteriores ya hice yo el cómputo de la estadística zonal, en este caso referido a la medida de robustez vectorial a nivel de municipios dominicanos, y ahora lo que quiero hacer es representarla en el cuaderno JupyterHub, hacer una representación en mapa, y esto lo voy a hacer en el material de apoyo que también se encuentra dentro de la caja de descripción del vídeo. En este material de apoyo se nota que ya yo había ejecutado celdas anteriores en donde obtuve el cómputo de estadística zonal y esto generó unos archivos shapes que están en mi, en este caso lo estoy viendo desde un servidor JupyterHub, pero sería igual si lo estás haciendo desde tu computadora, y ahí están los archivos asociados del shapefile, el shapefile y los asociados, ¿no? Esto es lo que necesitaré para hacer la representación. Para ello necesito usar el paquete Geopandas, Mapplotlib, son dos paquetes bastante útiles, son muy completos, y Geopandas en concreto lo que permite es manejar tablas o data frames que tienen una columna geométrica para hacer uso de tanto la información geométrica para representación cartográfica como de los atributos que están en tabla para poder hacer el análisis de datos en general, ¿no? En este caso lo vamos a usar para representar los municipios que ya tienen calculado el valor de la media, de la media de robustez vectorial. Y Mapplotlib lo vamos a usar para hacer, a fin de cuentas es una biblioteca muy grande, tiene muchísimos módulos y paquetes asociados también, pues vamos a hacer la representación cartográfica con él, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es cargar los paquetes y también cargar el shape, convertirlo a un GeoDataFrame, o sea leerlo directamente como un GeoDataFrame, y imprimir los nombres de columna. Lo de los nombres de columna lo necesito para en concreto poder saber, cuando se me pida la tabla que debo imprimir, cuál es la columna que contiene el nombre de los municipios, que es esta, ADM2NAME, y también tengo el nombre de columna de la columna numérica que contiene el promedio de la media de robustez vectorial. Esto, sobre todo esta columna, la necesito ahora para la celda siguiente, en donde, voy a bajar un poco, en esta celda ya hago, defino cuál es esa columna numérica, y hago la representación, ¿no? En este caso en concreto, las líneas siguen ese camino, defino la columna numérica, creo un objeto con él para llamarlo más adelante, luego, un nombre, un objeto, como CMAP, con el nombre de la paleta, en este caso la paleta de colores que voy a usar, que es la paleta de los marrones al verde, en inverso, es decir, en este caso se van a usar los valores más pequeños, van a ser simbolizados de color verde y los grandes de color marrón, y, a continuación, pues creo tanto figuras como ejes, los necesito ambos para poder hacer el tamaño de la figura y definir el objeto de ejes que voy a usar, para poder hacer la representación cartográfica adecuadamente, y aquí viene una parte del código, las dos líneas siguientes, dentro de la celda que primero hacen una normalización de los datos, y esos datos luego normalizados son incorporados a el maper o el objeto que voy a usar para hacer la representación de esos valores normalizados. ¿Por qué valores normalizados? Porque así puedo representar los patrones con mucha mayor vistosidad, para darme más cuenta de cuáles realmente son los municipios que tienen mayores valores de la variable que estoy representando y cuáles son los que tienen menores valores, ¿no? Si no hago la normalización, la tabla de visualización que utilice no va probablemente a destacar cuáles son los municipios que tienen los menores o los mayores valores, sino que probablemente se difumine mucho el resultado. A continuación, pues, creo el objeto de... O sea, genero el plot, los polígonos, los sombreos como corresponden, establezco un título para él y muestro el gráfico. En este caso, que es un gráfico, es un mapa. Voy a ejecutar la celda y aquí está la representación de la medida de robustez vectorial para los municipios de Réplica Dominicana, en donde destacan los municipios que tienen el mayor valor de robustez vectorial, son aquellos que son más montañosos, pero que tienen también una mayor variabilidad del relieve, ¿no? Que eso es lo que mide precisamente la VRM, que se calcula por senos y cosenos en tres dimensiones y en la medida en que haya mucha variabilidad y haya muchos cambios de pendientes y demás, pues eso va a hacer que el valor sea mayor. Y esto coincide precisamente con el área del denominado cinturón de peralta de la Réplica Dominicana, en donde están las rocas con menor consistencia, las rocas más delenables, como son las margas y los fangos y demás, y ellas precisamente son las que presentan estos mayores valores de VRM, ¿no? Y las zonas llanas representan los menores valores de VRM, ¿no? Finalmente, en el mandato del ejercicio se me pide también hacer el cálculo de la... o sea, mostrar la tabla con los valores. Para los primeros 10 yo estoy aquí mostrando 20 y lo que estoy haciendo es mostrando el Geopandas, pero eligiendo las dos columnas que interesan o que se me han pedido que muestren, ¿no? Que son las del nombre del municipio y el valor del VRM, el valor promedio del VRM en cada municipio, ¿no? Ahí estaría, digamos, lo que respecta a mostrar cartográficamente y en forma de tabla los resultados obtenidos de la estadística zonal. En el ejercicio también se me pide hacerlo para QGIS. Yo lo voy a dedicar en un vídeo siguiente, el cómo hacer esta representación igual en QGIS. Primero los datos y luego los represento en el escritorio para ver cómo se ve uno respecto de otro. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.